En Casa Naranjo hay muchas actividades Cada semana hay algo para ti Si te gusta bailar, hacer yoga, bordar Esta es una casa para ser comunidad Aprende guitarra, batería, teclado y más Pinta tus sonidos, un Picasso musical No lo pienses más, es tu oportunidad De hacer nuevos amigos no la dejes pasar Trae a tus vecinos, trae a tus cuñados En Casa Naranjos ven a ser comunidad Vente, vente y tráete gente Aquí hay espacio suficiente Vente, vente y hagamos comunidad Vente, vente y tráete gente Aquí hay espacio suficiente Vente, vente y hagamos comunidad Trae a tus amigos, trae a tus hermanos En Casa Naranjos ven a ser comunidad Vente, vente y hagamos comunidad Bien, ala...